Les dije recientemente que el gobierno, como por debajo de la mesa, en estos días anunció que no iba a renovar, no fue ni siquiera rescisión de contratos, sino que no iba a renovar los contratos del cártel que suple hace 30, desde hace 17 años, de manera exclusiva y a precio único impuesto por ellos. El gobierno no estaba interesado, parece, en ningún tipo de escándalo al respecto. Ayer, Antoliano Peralta, que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y que estuvo en la rueda de prensa donde eso se anunció de una manera increíble, opaca, fue consultado en el programa que dirige Uchi Lora en el día, por Uchi Lora, Edith Febles y Carolina Santana. Yo quiero ponerles algunos de los cortes de lo que dijo Antoliano. Vamos a oírlo. Desde el año 2003, el Ministerio de Obras Públicas suscribió contratos para la adquisición del AC-30 o también le llaman los expertos cemento asfáltico o asfalto caliente. En definitiva, para los fines de los que no somos expertos en el tema, el asfalto que se usa para, valga la repetición, para asfaltar las vías públicas. ¿Qué tiene de particular esto? Bueno, primero que esos contratos a su vencimiento no se sometían a licitación. No se han venido sometiendo a licitación, sino que se han venido renovando mediante el procedimiento de adenda, de adiciones para mantener la vigencia del contrato de manera indefinida en el tiempo. Segundo, y esta es una información muy importante y en cierto modo grave, es que el Ministerio de Obras Públicas y los proveedores establecieron un precio fijo de 2.90 dólares por galón de la asfalto. Lo cual quiere decir que con la variación del precio del petróleo y del precio de ese producto, el Ministerio de Obras Públicas y el Estado Dominicano no salían beneficiados. O sea, era un precio constante. Pero algo muy importante que no sé si se ha informado en este programa, es que el contrato contempla que el Ministerio de Obras Públicas tenía la obligación de adquirir una determinada cantidad de galones del combustible, de este producto, y en caso de que no llegara a esa cantidad establecida, preestablecida, entonces el Estado Dominicano, el Ministerio de Obras Públicas, está en la obligación de pagar 50 centavos de dólares por el almacenaje de la diferencia. Esto se parece un poco a un poco al contrato de concesión de la autovía del nordeste de la llamada carretera de Samaná. Es decir, un poco el mismo esquema. Es decir, si yo no le compro, por ejemplo, para decir un número, un millón de galones que yo me comprometí a comprarles, entonces de la diferencia yo tengo que pagarles a ustedes el almacenaje. Ahora, ¿qué fue lo que se dispuso y cuál es la noticia de esto? ¿Qué fue lo que nosotros quisimos transmitirle a la opinión pública? Que el Poder Ejecutivo había llegado a un acuerdo, había habilitado a la refinería dominicana de petróleo, que es una institución donde el Estado tiene participación, para que ésta adquiriera una determinada cantidad de galones del AC-30 a los fines de que se convirtiera en suplidor del Estado. La refinería estableció un precio de 2.65 dólares, lo cual quiere decir que el Estado, de entrada, solo con esta medida, se economiza 25 centavos de dólares por cada galón que posiblemente fueran a parar o con toda seguridad iban a parar a bolsillos privados y que ahora van a parar a las arcas públicas. Lógicamente, la refinería no tiene la capacidad de almacenaje de toda la demanda del Estado o del Ministerio de Obras Públicas y, por tanto, el Poder Ejecutivo va a, está instruyendo para que se llame a licitación por la diferencia. Yo quiero hacer mención y decía ahorita que la participación nuestra es con un enfoque fundamentalmente legal. Yo quiero mencionarle a los oyentes de este programa cuáles son los principios que fundamentan, que sustentan, en los cuales se basa la contratación pública. De conformidad con la ley, los principios son de eficiencia, de igualdad y libre competencia. O sea, vamos a ver si en este tipo de operación se respetaba o se ha venido respetando el principio de igualdad entre los que aspiran a ser proveedores y de libre competencia. Yo conozco compañías de ingenieros que hace tiempo están por entrar al negocio, pero es un negocio que se ha mantenido de manera absolutamente cerrada. El principio de transparencia y publicidad. Se respetaba el principio de transparencia y publicidad, que es un requisito de la ley. El principio de economía. Se respetaba el principio de economía mediante este sistema. Ganaba el Estado Dominicano y en consecuencia el pueblo dominicano, que es quien finalmente paga el precio de la inversión que se puede hacer en esto o en cualquier contratación pública. Ya ustedes escucharon a Antoliano. Yo quiero ahora darles algunos detalles de quizás por qué, por qué el gobierno no está interesado en que eso del ACE 30 se convirtiera en el escándalo que debió convertirse. Ustedes recuerdan que quien les habla fue imputado por Maybet Rodríguez Sánchez, supuestamente por ella. Pero ustedes saben que eso viene más lejos de ahí. Eso viene de Danilo, de Gonzalo, de todos ellos. Justamente por esos contratos de exclusividad para suplir ACE 30. Pero miren, les voy a decir más o menos algunos de las razones por las que entiendo que el gobierno quería como tirar eso por debajo de la mesa y más nada. Número uno. Son tan poderosos las empresas que participaban en eso que ellos no quisieron dar ni los nombres, ni los nombres. Número dos. Oigan esto. Esos contratos fueron firmados en el año 2003. Hace 17 años. ¿Quién era el presidente cuando se firmaron? ¿Quién era? Hipólito Mejía. Y el gobierno de Abinader no le quiere nada. No quiere debatir eso. De que se diga que fue Hipólito Mejía que firmó esos contratos. Pero fue en el gobierno de Hipólito Mejía. Segundo, los suplidores eran exclusivos y los contratos sin licitar. Cuando usted, cuando usted quiere comprar algo bien comprado, a buen precio y de alta calidad, ¿qué hace usted? Usted hace una licitación transparente y compra al que le vende al mejor precio y con la mejor calidad. Tercero, el precio, oigan eso, era 2 dólares con 90 centavos de dólar el galón. Pues déjenme decirle que ese precio era fijo. No importaba si el precio internacional de ese producto bajaba o subía en el mercado internacional. Pero oigan, oigan esto. Una cuestión exactamente igual que lo de la carretera de Samaná, que lo del peaje es sombra. Eso tenía que, obras públicas, tenía que comprarle a ese cártel de cantidad, determinada cantidad al año. Tantos millones de galones. Si no le compra esa cantidad de millones, entonces va a pagarle 50 centavos de dólares por cada uno de los galones que tiene al manecenado ayer para pagarle el almacenamiento a las empresas que lo venden. Qué chulería, ¿eh? Pero oigan lo otro. La primera exploración que ha hecho la refinería dominicana de petróleo, después que el gobierno decidió que iba a ampliar ese mercado, que no iba a ser exclusivo, que no iba a seguir siendo presa de un cártel, oigan esto. La refinería dice que a los precios actuales puede suplirle al gobierno eso a 2 dólares con 65 centavos, es decir, 25 centavos de dólares menos por galón. Se lo puede suplir. Y si baja el precio en el mercado internacional, bajaría más todavía. Y llevamos 17 años pagándole a un precio fijo, sin revisar, y obras públicas cuando no ha podido, o no ha querido comprar la cantidad entera, tiene que pagarle el almacenamiento al cártel. Aquí está que se violentaba todos los requisitos de transparencia de la ley 340 sobre compras y contrataciones públicas, lo que impidió durante casi 20 años al gobierno garantizar el mejor precio y la calidad del producto que se le, que se le suplía. Eh, señores, pero oigan, lo último, lo último, lo último. Antoliano dijo ahí que el gobierno no se propone llevar eso al ministerio público. Es decir, que tanto la gente del cártel como la gente que vino administrando esa barbaridad en obras públicas, se queda limpio, se queda limpio. Así las cosas. Lo dejo ahí y nos vemos mañana.